y os traigo un vídeo de ufc porque bueno como os quedareis porque no subo las series pero es que quiero probar antes de nada de todos los juegos que tengo con la capturadora la play no y nada vamos a probar el ufc hoy a ver qué pasa y nada sé que en anteriores vídeos se me veía una mierda no se me veía muy bien pero he descubierto que se puede subir el nivel de lo que es el micrófono para que te capte bien la voz y se escucha bien en los vídeos así que no creo que ya he descubierto eso y ya no hay ningún problema de que no se me estamos en un combate con alessander gustafson y el otro que no sé no sé cómo se llama ahora mismo pero vamos yo me lo cogía en víctor verford me he puesto los comentarios en español latino porque me hacen mucha gracia y porque está en español claro vale pues vamos a empezar a ver si me acuerdo como se jugaba así se protegía ui casi le pongo un patadón ahí toma en la cabeza vámonos oh menudo uppercut tío vamos puñetazo superman le pego ganchos ahí oh dios qué patad se ha llevado tío toma vamos se los está llevando se los lleva pero vamos como si fuera un balón de fútbol su cabeza tío así que dando a los pies así que dando a los pies así que dando a los pies venga va uuuh me ha dado en el estómago me ha hecho pupa pero es mío a la que le he pegado yo con la cara toma le veje le veje le veje tumbado vámonos vamos a tumbarle ah no 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 ya se ha recuperado ese pasajero eso vamos vamos uuuh qué tres hostias o cuatro se ha llevado todo el geto tío los puñetazos molan muchísimo en este juego este este me encanta a mí el que voy a hacer ahora ese ese si se lleva ese bestia toma se la llevo toma vamos vamos uuuh me pego un rodillazo pero yo a él le estoy jodiendo uuuh la que se llevó por dios no me das 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 venga va va joder va a las piernas el cabrón va a hacerte daño vamos otra que te llevas vamos toma vamos vamos a reventarle a hostia no 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 agarren no agarren no se me dan muy mal por favor agarren no menos mal que me la he quitado encima que como me hago un buen agarra me jode porque yo ya digo los agarres fatal lo llevo vamos a pegarle un patado en ya que acabemos con él le pego otro y lo dejo tonto ya otro otro vamos al estómago al estómago ahí y luego le subimos que se raya ahí en la cabeza pum bueno como encaja este tío los golpes mira mira habéis visto como los encaja es la hostia se lleva todo se lleva todos todos pum 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 vamos hijo puta voy a poner el golpe ahí bueno bueno voy a recuperarme estoy un poquito cansado y fin del primer asalto le he dado bastante le he dado bastante le he hecho a pupa yo ninguna herida y él un corte de la ceja si suena algo raro es que estoy bebiendo un poco ahora y vale madre mía que hostia tío zaz esa una chilena ahí en toda la cara una volea vamos si si déjate de hacer tonteras con la mano que me va a que te ha llevado vamos ah 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 uh está siendo difícil tumbar a este cabrón tiene una cabeza muy dura tío mía mía tiene una cabeza muy dura tío a ver si le jodemos un ganchito vamos a ver si le dejamos ahí bobo perdido uff como me den el estómago me puedo reventar mucho uy 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 me ha dado bien ahora él toma cabrón ya ha empezado él me mete unos ganchos que me hace incluso el este para atrás me voy para atrás y tú vamos a evitar que nos haga las llaves que nos jode vivo yo también sé dar en el estómago flipar mira mira como den el estómago joder como se cansa vamos 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 empiezo a mover a ese cabrón mucho no me puedo hacer vamos joder tú tú vale ya coño es que se cubre el mierda y se me va siempre para allá coño muy boa vale he hecho una patada y me ha bloqueado por eso me he caído te voy a pegar una en toda la boca cabrón toma hijoputa a ver si te tumbo ya está mosqueando tío toma es que se ha caído hasta el suelo vaya la que se ha llevado en la cara tío toma vuelve cabrón este juego me gusta muchísimo oh wow mira el cagarre me ha hecho tío eso es nuevo eso es nuevo te lo juro vaya agarre me ha hecho en la patada tío déjame en paz déjame en paz déjame en paz hoy va que me ha esquivado la patada tío no puede ser y yo muy cansado muy cansado muy cansado y vamos a pegarle de hostias vamos coño tío túmbate ya si no puedes más está reventado está reventado coño vamos ya jude chaval vaya patada se ha llevado es que no le tumbaba tío si se ha llevado tropecientas patadas no la tumba ni una se mira como está de sangre pum yo creo que se la tumba porque es que no se ha llevado ni el pie ni el tobillo ni nada se ha llevado la pierna entera y pan menudo bull se ha llevado en la cara se mira como está de sangre tío si es que le ha reventado por fin me tumbé pues nada tíos al ser los los vídeos de 15 minutos ya digo pues os traigo este gameplay ¿no? porque más que nada para ver como se ve lo que es capturadora y nada ya digo ya subiré la serie de FIFA y NBA y nada nos vemos en el próximo vídeo tío venga chao de FIFA Gracias.